No hay que ser muy experto en la materia para saber que cuanto más conozcan nuestros niños en nuestros colegios educativos, en nuestros centros educativos, nuestro arte, nuestra cultura, mucho mejor, mucho mejor, después en el futuro hará una sociedad mucho más tolerante. Vamos a pararnos un poco en la figura de Camarón de la Isla, como un personaje cercano, cercano además geográficamente, y además después vamos a tener la intervención de un cantador, que es Jesús Castilla, acompañado de la guitarra por Ismael, y nos van a hacer cuatro palos del flamenco, pinceladas también muy cortitas para que los niños tengan un poco de contacto directo con el flamenco.